Hola, muy buenas noches. Llegan cada uno de ustedes. Aquí estamos, este, agradeciéndole a Dios por un video más. Aquí está Mami, este, con mi abuelita. Le hizo un atolito, pero ella, ahorita Mami les va a decir cómo se ha encontrado ella en estos días. Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Nosotros aquí estamos, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios, porque yo sé que Dios nos ha guardado. Y en primer lugar, yo sé que Dios me permitió tener a mi mamá aquí. Y como la pueden ver, aquí está él. Y ya de ahí, como la ven, ¿verdad? Pero ella, ella no quiere comer nada. Que le hago atolito, pues no quiere. Me pide un sufugo, se lo damos, pero dice que está muy frío y no es tan frío, ¿verdad? Ella no quiere, ya no quiere comer nada. Y ahí está. Y esperando que Dios haga, que Dios le dé sanidad a ella, porque sinceramente ella ya no quiere comer nada. Y si te comes un bocadito, uno para desayuno, uno para almuerzo, el atol, como pueden ver, ella. Ahorita voy a poder darle y van a ver. Ahorita le hizo un atolito, ¿de qué le hizo? Le hice un poquito de atolito de elote, porque yo sé que a ella le encanta el atol de elote y ya no quiere ella que se vea. Pero, ¿hay mejoría o igual sigue? Igual sigue, porque si ya se le diera la mejoría, ella ya no ha agarrado la comida, ella ya pide ahorita, ya póngale que ella es solita, ya no camina, hay que llevarla para adentro. Muy bien, así como podemos ver, mami le hizo un atolito. Y sabe muy bien que en esta vida ellos hoy luchan con nosotros, contra quien sea, contra cualquier cosa, ¿verdad? Ellos nos hacen el mejor cuido que puede ser una madre hacia sus hijos. Ella sabe todo lo que pasó en el tiempo atrás, ¿verdad? Y ahora creció a mi madre, ahora mi madre está cuidando de ella, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? El que hace bien se espera el bien, ¿verdad? Y cada quien sabe lo que hace, como podemos ver, mi abuela se encuentra en una situación que es malita, ¿verdad? Ella está enfermita, pero primero Dios tenga pronto mejoría. Ella sí se encuentra, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Ella está ahí juntamente con mi madre. A ella no le decimos abuela, sino que ella es una mamá para nosotros. Nosotros le decimos mamá Luz, así le dice mi hermano Francisco, mi hermana Linda, y así le digo yo, ¿verdad? Mamá Luz le decimos, y también sus hijos de mi hermana Kelly, mis sobrinitos, así le dicen a ella, mamá Luz. Aquí está mamá Luz, le damos gracias a Dios de que está aquí en la casa juntamente con nosotros. Aquí está mi abuelita con nosotros, este, aquí mi mamá le está haciendo, le hizo su atolito ese, atol de elote, ¿verdad, mami? Sí, ese atolito de elote. Y ahorita ella se lo está dando. Y yo ahí se lo voy a dar, pero me dejó que estuviera bien frío y al ratito me dejó... Y cuando uno le da un jugo dice que está muy frío, ¿verdad? Pero no, no es que esté frío, sino que ella no lo quiere tomar. Ella no lo quiere tomar, ahí no tiene la mano a reír, digo, y no lo quiere a tomar. Porque a ver de dónde ella dice que está muy frío. Sí, pues. Pero gracias a Dios está tomando su poquito de atol, ¿verdad? Ay, sí, porque ya le he estado dando, pero no quería recibir. Ya un poquito. Sí. Pero qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que mamá Luz se encuentra aquí con nosotros. Sí, aquí está porque sí me iba para allá y me venía, así me costaba. Porque ustedes bien saben que yo también tengo que trabajar y no, aquí la tengo y estoy haciendo las cosas aquí en mi casa. Sí, es cierto. Su cabecita está bien blanca, ¿verdad? Ay, es blanca, pero ni un pelito negro. Usted le hizo sus trenzas, ¿verdad? Yo la trencé cuando la terminé de bañar y yo la trencé. Yo la trencé. Su pelito. Un pelito muy bonito, muy blanquito. Y es bien finito. Su pelito de mamá Luz. Aquí están sus trencitas. Es un color bien bonito que Dios dejó así. Que a través del tiempo iban a salir las canas. Y es lo más lindo que podemos tener también, ¿verdad? Porque no podemos decir nada porque así es, así como es nuestro Dios, así nos dejó, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes andamos con el cabello negro, el cabello largo. Pues llega el momento de que cambia la vida de uno, ¿verdad? Se transforma uno a niño, a un bebé, a niño joven, de joven a adulto y de adulto y a anciano, ¿verdad? Eso es la ley de la vida y todos vamos por el mismo camino. Bueno, pues gracias a Dios disfrutamos cada etapa de la vida porque eso es uno de los mejores privilegios que el Señor nos da. Disfrutar porque si vienen las pruebas, de esas pruebas aprendemos muchas cosas. Porque si no vienen las pruebas, no aprendemos nada de la vida. Pues ahí está mi mamá Luz. También Fernandita, ¿va, mami? Ay, ya la Fernandita, ustedes vieran qué es lo que hace con ella. Mi mamá Luz, dice. La va a abrazar, la va a besar, le soba la cabeza, dice, ¿dónde estás mamita Luz? Sí, así lo dice mamá Luz también y cuando mi mamá está en la cama, me viene a llamar, me dice, tía Berta, dice mi mamá Luz que anda a sentarla. Entonces, que tía Berta, dice mi mamá que quiere, quiere jugo. Sí, quiere jugo, le ofrece su jugo a mamá Luz. Pues ahí muy bien recordamos cuando nos traigamos a la casa de mamá Luz. Dicen, mi hijito, ya vinieron a ver, me decía. Pues, todo pasa, ¿verdad? Pero le agradecemos, ella nos recibía en su casita muy humildes, pero nos daba, este, los sagrados alimentos. Una, este, ella miraba cómo hacía, porque decían, ¿cuándo van a ir a ver? La iban a saber y ella se ponía muy contenta. Le encargaba a mami su... A ella le gusta mucho la malanga y el queso. Y ella era la que encargaba. Cuando vayas a venir, mira, ahí traes mi malanga, decía, va. Y el queso. Y el queso. Ahorita ya queso, ya nada. Hoy sí, ya no. No, casi ya no. Muy bien. Pero estoy muy contenta porque ya mamá Luz está aquí, como muy bien decía mami. Nos costaba, porque a veces entramos allá. Mami iba allá y, este... Pero ahora ella está aquí, ella con nosotros. ¿Ya tenemos su atorno, Mami? Sí, ya. Para que aquí viene el pollo. Hola, mamita. Ay, a dar la vida por fantasmita. ¿Melicita? Sí. Sí, mamita. Él se goza y la risa cuando mira a mi mamá y... No, 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 yo. Lantiego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiere abrazar un ratitillo. Aguanta con el nene, no aguanta, ¿verdad? Yo he buscado para darle, ¿verdad? ¿A qué? Hola, Fernandita. ¿Dónde está mamá Luz, mamá? Fernandita dice, mamá la andaba buscando. Sí, yo sé qué, yo sé qué, yo sé qué. No sé qué. Ah, usted pensó que la Fernanda era. Yo pensé que era... La colocha. No, la colocha no es. Es David el que tienen abrazado. Mira, mira, Santiago. Hola, Santiago. Santiago, mi mamá. Qué papito. Santiago. Hola, Santi. Hola, mi amor. Santiago. Hola, cielo. Hola, cielo bello. ¿Qué fue eso? Santi, cada día Dios me lo da. Con mucha salud y más grande. Aquí estamos. ¿A qué? No tengas. Aquí estamos nosotros. Vé, amor, despacito. Aquí está mamá. ¿A quién dice usted que se parece a él? A el chico. ¿Ah? A el chico. ¿A papi? Sí. Sí. A él se parece. Santiago. Hola, mi amorcito. Mire, pues. Hola, Andrea. Muy curiosos sus calcetines de Santiago. ¿Qué sentido? Qué rey de todo, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Qué son? Ah, son unos patitos que tiene aquí. Santiago. Hola. ¿Santi dice? Chococrispy. ¿Qué quiere? Me va a comer chococrispy. No, chocolate pimpi. ¿Qué es el chococrispy? ¿Ves, papá? ¿Cuál más? El chococrispy. ¿El chococrispy? ¿Dónde está? Ah, está bien. Está bien. Ah, sí. Está entre el bote. Yo está gritando ahí. No, allá es. ¿Dónde está? La mamá ya tomó su atolito. Aquí estamos nosotros. Espero que les guste este video. ¿Tiene su ello el cuello? Sí. Vea cómo. Sí, mamá, aquí está el cuello. Camina, es Santi. Ah, no, Santi no camina. Él es un baby. ¿Qué quiere que camine? Cántale a Santi. Cántale un cantito a Santi. Cántale, mi amor, enséñale a Santi. Cántale para que él se ríe así. ¿Cómo es ese cantito? Patito, ¿cómo es? Cántale, patito, para que él se ríe. Dígale, pues. Dígale, pues, mamá. Nada, eso fue lo que hicimos el día de hoy. Esperando que a ustedes les gusten. Y aquí estamos también con ustedes agradecidos. Y que Diosito me los bendiga y me los guarde. Y que tengan una linda noche. Hasta luego. Y que Diosito me los bendiga y me los bendiga. ¡Gracias!